Por andar de enamorado, mire lo que me pasó Yo vivía solterito, todas las viejas piropeaba Y yo comía la carta cuando la gana me daba Me eché la soga al pescuezo, no sé qué error cometí Yo no era dueño de nada, donde mi suegra me fui Fueron unos días buenos, después me corrió de ahí Se me lanzó mi cuñada con un pedazo de sartén La carrera fue tan grande, con la malla me enredé Caí encima de un escombro y la cara me la golpeé Me encontré con un amigo, me dijo que le pasó Le dije iba pa'l trabajo, la cicla se me pinchó Y a lo que quedó sin aire, al suelo ella me tiró Al quinto día regresé a buscar a mi mujer Me metí por el solar y a la pieza muy ligero Y la tenía el vecino como pollo de asadero Salí más desconsolado, por allá nunca volví Que vuelvan sus putas patas, yo no tengo nada aquí Y mi suegra y mi cuñada Que no intercedan por mí Y es que los hombres somos unos perros Pero por orejas de marrano ¡Claro que sí! ¡Enripejía! Me encontré con un amigo, me dijo que le pasó Le dije iba pa'l trabajo, la cicla se me pinchó Y a lo que quedó sin aire, al suelo ella me tiró Al quinto día regresé a buscar a mi mujer Me metí por el solar y a la pieza muy ligero Y la tenía el vecino como pollo de asadero Salí más desconsolado, por allá nunca volví Que vuelvan sus putas patas, yo no tengo nada aquí Y mi suegra y mi cuñada Que no intercedan por mí